¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterros. Es un agrado que esté con nosotros por la mañana, lunes 15 de abril del año 2019. Seguramente ya muchas personas se encuentran de vacaciones deseándoles todo lo mejor y que aprovechen este periodo vacacional para descansar con su familia, pasarla bien y sobre todo hacerlo de una manera muy tranquila, de manera muy prudente. Vamos a hablar un poco sobre este tema del plan verano 2019 en su componente de seguridad, pero también un poco el trabajo que hace la unidad de toxicología del Ministerio de Seguridad y Justicia en esta temporada. Y es un gusto para mí recibir a Raúl López, Viceministro de Seguridad y Justicia y también saludamos cordialmente a Ricardo Cook, Jefe de Toxicología del Ministerio de Seguridad y Justicia. Caballeros, bienvenidos a República. Viceministro, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Gracias, Carlos. Agradecidísimo por este espacio para poder conversar con nuestros amigos televidentes. Gracias a usted por tomar la invitación. Bienvenidos. Qué gusto, Ricardo, que nos acompañe. Es un gusto para mí estar con ustedes, Carlos, siempre en este prestigioso medio. Gracias a usted por tomar la invitación. Y bueno, empecemos un poco con estos temas. Viceministro, según la información que se dispone hasta este momento, Protección Civil dio algunos datos ayer en el transcurso de la tarde y la información que se tenía hasta el sábado 13 de abril, estamos hablando de 7 personas fallecidas, 52 lesionados, 70 accidentes. Un saldo no muy favorable para iniciar este periodo vacacional, según lo mencionaba el director de Protección Civil, que la expectativa es que estos datos disminuyan y en comparación del año 2018 no es un inicio muy halagado. Bueno, en verdad hemos iniciado, tenemos 72 horas de haber iniciado las vacaciones de Semana Santa que fundamentalmente tienen contenido religioso. Pero el comercio, la industria ha logrado impactar en estas vacaciones y se le ha robado el espacio al tema religioso y se dedica más que todo al esparcimiento, a la playa y a otras actividades para hacer turismo. Este tema de los fallecimientos por accidentes de tránsito tiene distintos factores. A veces no necesariamente congruentes con las estadísticas que oficialmente o con carácter formal se llevan dentro de la institucionalidad del país. Precisamente antes de ingresar a cámaras, hablábamos con el doctor Cook sobre lo incomprensible de que hay algunas estadísticas que reportan una situación bastante incongruente con la realidad de nuestro país. como por ejemplo el número de accidentes de tránsito provocados por el consumo de bebidas alcohólicas no es congruente con la situación de la cultura nacional. La invitación es a los amigos conductores que si van a salir con su familia mire, yo creo que la familia no tiene precio y si usted le va a dedicar espacio para estas vacaciones a su familia para ir a disfrutar con su familia lo menos que puede hacer es hacerlo en un ambiente de seguridad y de tranquilidad. La Policía Nacional Civil ha implementado el plan Verano Seguro 2019 que es un plan muy integral que está diseñado desde el día 20 de marzo y está operando a nivel nacional. Quizá la invitación es a los amigos televidentes que se dedican al consumo de bebidas alcohólicas que lo eviten. Ya hay varias personas detenidas por estas razones y no quisiéramos que los amigos que hoy nos escuchan pasaran esa mala experiencia de tener que ingresar a las Bartolinas Policiales por conducir y poner en riesgo a su familia por el consumo de bebidas alcohólicas. Ya vamos a hablar con el doctor Cook un poco del tema del plan antidoping si hay algunos datos y lo que siempre solemos hablar pero es importante insistirlo, los factores causales qué elementos se pueden hacer en el campo legal y también un poco en el campo operativo pero antes, viceministro, porque ya hizo usted la intervención a esto y justo de ello le quería consultar el plan de seguridad que va a desarrollar el ministerio a través de la Policía Nacional Civil y las actividades en concreto tengo entendido que habrá también un despliegue de agentes policiales en la capital específicamente porque también es el centro histórico una zona de mucha afluencia por las actividades religiosas pero también como usted mencionaba turísticas en concreto, ¿cuáles son las actividades específicas del plan de seguridad en este periodo de vacaciones? Bueno, este plan de seguridad es un plan muy integral está implementado, está autorizado desde el día 20 de marzo inicia el día 13 de marzo y finaliza el 21 el plan comprende todas las unidades policiales van a operar con un 80% de la capacidad la Policía Nacional Civil se van a suspender algunas vacaciones y algunas licencias de hecho ha tenido un impacto muy positivo en la reducción de la violencia de todo tipo a nivel nacional gracias a este plan de seguridad de la Policía Nacional Civil el Ministerio de Justicia además participa con la unidad de toxicología del ministerio y el propósito es brindar a la población una vacación segura este plan de seguridad comprende todas las unidades policiales la Policía de Turismo, la Policía de Tránsito la Policía de Seguridad Pública, la Policía Comunitaria la Policía Rural y tenemos como dos grandes rubros sin descuidar las tareas ordinarias de seguridad pública de investigación, de persecución del delito la Policía Nacional Civil dará seguridad en todos los eventos religiosos multitudinarios a nivel nacional por ejemplo Sonsonate, San Salvador, San Miguel, Santa Ana se dará cobertura en materia de seguridad a todas las actividades religiosas pero además también la Policía Nacional Civil y por esa razón se ha suspendido algunas vacaciones y algunas licencias dará cobertura en materia de seguridad a todos los lugares turísticos las playas, los lagos, los ríos los parques, las montañas la Policía Nacional Civil mantendrá una presencia ininterrumpida en todas las principales zonas turísticas de nuestro país ya está implementado el plan tenemos además los controles en todas las carreteras principales por obvias razones no podemos decir el lugar exacto donde va a estar la policía donde va a estar la unidad antidoping del ministerio el propósito es de desarrollar una actividad de seguridad pero además preventiva lo que nos interesa es que usted amigo televidente les regale a su familia que creemos que se lo merece una vacación con un esparcimiento sano y en condiciones de seguridad como debe de ser Ahora, doctor Kuk un poco saber desde el campo de la toxicología de la unidad de toxicología que usted preside los datos que se pueden tener hasta este momento revisando un poco la Policía Nacional Civil publicaba alguna información en su página oficial en el transcurso del 13 de abril del sábado 13 de abril por la noche por lo menos se habían detenido a 28 personas por conducción temeraria ese era un dato que ponía la Policía Nacional Civil y tenía por lo menos 15 controles vehiculares en la periferia capitalina pero un poco la información actualizada que se tiene en este momento y las características de este tipo de hechos Bueno, buenos días ese control se realizó el viernes 12 y terminó el sábado 13 en la madrugada es un control que se realizó en la zona de Metro Centro y sus alrededores zona real le llamamos nosotros y eso fue la dirección de toxicología que estuvo ahí pero también la unidad de antidoping del Vice Ministerio de Transporte estuvo en otra zona que es la zona rosa y entre las dos unidades se detuvieron 28 conductores peligrosos en ese operativo el primer día del plan verano 2019 se arrojó 26 conductores peligrosos detenidos o perdón, 20 20 conductores peligrosos detenidos el día de ayer fueron 26 ya son 46 las personas que dentro del plan están siendo puestas fuera de circulación para indiscutiblemente salvaguardar la seguridad vial de los y las capitalinas y los salvadoreños llevamos 10 fallecidos hasta este momento 7 el primer día y 3 el día de ayer dentro de ellos 3 motociclistas o sea tenemos en El Salvador incrementó la cantidad de muertos en carreteras de 3 que teníamos hasta el 2017 hoy 2019 son 4 personas las que mueren en las carreteras de ellos un motociclista un automovilista dos peatones siempre las personas peatones también y aquí es donde habría que hacer un punto de reflexión a los peatones que fallecen en carreteras no se les hacen las pruebas de toxicometría hicimos un estudio el año pasado nos colaboró el licenciado Marco Mixco de medicina legal porque ellos si llegan a medicina legal y de las personas que fallecen en carretera en el área metropolitana el 50% también tienen niveles de alcohol pero eso no está reflejado en las estadísticas de tránsito si usted ve las estadísticas de tránsito la principal causa es distracción del conductor y la sexta causa es conducción bajo efecto de alcohol u otra droga en este periodo vacacional han habido 122 accidentes de tránsito y solo 7 de ellos la causa fue alcohol y otra droga el problema Carlos se da en que no a todas las personas se les realiza la prueba científica para detectar la presencia de alcohol hay instituciones y países donde si tenemos esto muy bien sensado como por ejemplo en México México tiene una institución que se llama Escuela Nacional de Adicciones y Estados Unidos que tiene el NAIDA el National Institute on Drug Abuse and Alcoholism que ellos dicen que el alcohol está involucrado en el 65% de los accidentes de tránsito creo que nuestro país no estaría tan alejado de esa realidad de estos países del norte tengo que hacer una pausa pero al regresar sigamos ampliando un poco por estos datos que usted nos ha mencionado doctor 46 personas detenidas por conducción temeraria solo en dos días de vacación solo en dos días y el top 10 está asombrosamente alto también tenemos que revisar un poco los factores causales de esto que se puede hacer desde el campo de la institucionalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia tenemos que hacer cambios de marcos legales cambiar un poco conductas comportamientos el campo educativo bueno hablemos un poco más de esto regresamos en instantes gracias por ser junto a nosotros en República aquí han llegado un comentario de Juan Carlos Torres un poco sobre el tema que platicamos le mandamos un cordial saludo a Juan Carlos dos comentarios para el señor viceministro cuidar que los recorridos religiosos siempre permitan una movilidad vial en relación a la seguridad en las rutas turísticas habilitar sistemas de auxilio o emergencias por zonas o sectores coordinados con las alcaldías de esta manera se estará cuidando al turista interno bueno ahí tenemos un comentario viceministro que nos permite hablar un poco sobre el plan de seguridad y su despliegue y lo que eso significa en distintos puntos de la capital pero también en otros lugares y departamentos por las actividades religiosas que ahí se generan y como por ejemplo ante situaciones de emergencia la capacidad de reacción que se tiene porque es un trabajo en conjunto de la policía con otras instituciones Fosalud Ministerio de Salud Comandos de Salvamento y demás El trabajo de seguridad por parte de la policía nacional civil como lo dije al inicio es un plan muy integral que comprende la coordinación entre otras instituciones del estado como por ejemplo protección civil por ejemplo comandos de salvamento Cruz Roja Salvadoreña el cuerpo de bomberos la fuerza armada entre otras instituciones y cada quien hace su trabajo por ejemplo toxicología hace lo propio la policía nacional civil hace lo propio hay puestos de mando en todas las zonas de grandes aglomeraciones si está considerada la movilidad de peatones y vehículos en las zonas de los eventos religiosos están considerados puestos de mando en las zonas de gran concentración turística como la ruta de las flores como Miramundo en Chalatenango como lago de Coatepeque como la playa las playas en el puerto de la libertad San Miguel entre otras Aguachapán el lago de Hilopango todas estas zonas están completamente aseguradas por la policía nacional civil como lo dije tenemos un 80% del personal trabajando la policía nacional civil además ha puesto a disposición todas absolutamente todas sus ambulancias todas sus vehículos de remolque grúas para auxiliar a los conductores que necesiten un tipo de auxilio pero además también en los centros turísticos está el personal policial capacitado para atender cualquier tipo de emergencia hasta un parto que sucediera en un lugar turístico la policía tiene desplegada en todo el territorio nacional a partir del día 13 todas las unidades policiales que garanticen no solamente la seguridad sino también la atención y los servicios que brinda la policía nacional civil otro de los temas es un poco las características de cómo neutralizar dispositivos a través de los dispositivos policiales de actividades que pueden ser delincuenciales en este periodo también por ejemplo teniendo en consideración si podemos ampliar esta información porque el fin de semana se conoció que hubo una detención de una excursión de supuestos pandilleros que salían desde el centro de San Salvador entiendo que 16 adultos capturados 12 menores de edad un poco un poco explicar esta lógica de este tipo de dispositivos y cómo garantizar la seguridad en el centro histórico y en la periferia me refiero también mire la unidad policial las unidades policiales de investigación no están de vacaciones de hecho en seguridad pública no hay vacaciones se encuentran ese procedimiento aún se encuentra trabajándose sabemos de que la delincuencia tampoco toma vacaciones y por esa razón nosotros como seguridad pública hacemos nuestro trabajo ininterrumpidamente ese día efectivamente se sorprendió este grupo que ya se había tenido el aviso sobre esa actividad y se logró interceptar las unidades policiales vamos a ser respetuosos de todos los turistas vamos a cuidar a los turistas vamos a cuidar a todo el turista salvadoreño y extranjero que se encuentra ahora en este momento vacacionado en nuestro país pero tampoco podemos poner en riesgo la seguridad y preferimos detener a un grupo de pandilleros que en lugar de que vayan a poner en riesgo a los lugares turísticos nacionales a las personas que nos visitan y que están estimulando incluso la economía nacional vamos a seguir vigilando hasta el último día de la vacación que se desarrollen estas actividades de Semana Santa en absoluta tranquilidad y respetando la tranquilidad de la familia mire es inaudito Carlos ahora el desvalor que se ha llegado a tener por parte de algunos salvadoreños en toxicología se tienen los resultados de niveles inimaginables Carlos de alcohol de personas que consumen alcohol mire la invitación es a la madre de familia a los niños que si van a ir de vacaciones que le pidan a su padre anticipadamente o la persona que va a andar a cargo de la conducción del automotor que no consuma alcohol además incautele su teléfono celular no permitan señores que la distracción mediante el uso de aparatos celulares mientras está conduciendo ya va a llegar a su destino y allí podrá hacer uso de esos aparatos tecnológicos y evitemos el consumo del alcohol es inaudito Carlos los niveles de alcohol con que la gente está conduciendo en nuestro país en esta vacación de Semana Santa aprovechando ya esa pauta que nos brinda el viceministro doctor Cuco hablábamos antes de entrar al aire también los grados de alcohol con los cuales han sido detectados diferentes personas gente joven creo que es importante también mencionarlo gente joven uno de los casos de estos operativos que se desarrollaron el fin de semana pasado una persona de 27 años con 491 grados de alcohol uno de los casos pero si nos puede ampliar un poco esta información y también estos factores causales que propician este tipo de situaciones y pueden llevar a riesgos mayores en estos casos mortales bueno Carlos el alcoholismo como enfermedad es la enfermedad más democrática que hay no tiene un grupo específico que ataca tenemos personas ya con consumo problemático de alcohol desde niños jóvenes niños antes de entrar ya a la adolescencia que han empezado el consumo adultos jóvenes adultos maduros adultos mayores hombres mujeres profesionales personas sin educación académica personas con capacidades económicas bonancibles personas o sea de todo tipo sin embargo quizá es en la adultez joven y en la adolescencia donde se dan más los riesgos del abuso de estas sustancias en lo que va del periodo vacacional la persona con más alto grado de alcohol que se ha encontrado el día de ayer fue en San Francisco Gotera un hombre de 27 años de edad con 841 milígramos sobre decilitro de alcohol todavía presente en el momento en que le realizaron la prueba estamos hablando de 34 cervezas que todavía no había metabolizado o casi dos botellas de licor imagínense dos botellas o una pata de elefante es bien difícil entonces encontrar prudencia en este tipo de conducta alcohólica el segundo también en Morazán en Yamabal una persona de 29 años siempre del sexo masculino con 839 perdón con 639 o sea estamos hablando de niveles de alcoholización graves de los 46 conductores peligrosos que llevamos en estos dos días 45 son hombres y una mujer no refleja en verdad la cantidad de alcohol que están consumiendo las mujeres en la actualidad la mujer también ha alcanzado un alto grado de de alcoholización si en 1970 por cada 10 alcohólicos enfermos alcohólicos se encontraba una mujer en el 80 ya era por 4 por 4 hombres una mujer hoy por cada dos hombres hay una mujer que también tiene un consumo problemático de alcohol y eso es preocupante dado que exponen sus vidas Carlos en el 2015 la organización panamericana para la salud hizo un estudio en latinoamérica de muertes provocadas por alcohol y resultamos ser el país número uno en muertos por alcohol con 27.8 muertos por cada 100 mil habitantes eso dice mucho de la de lo preocupante que es la situación y de la falla de estos sistemas de control y regulación que estamos teniendo hay un aspecto antes de irnos a la pausa y en el siguiente bloque lo dedicamos para hablar qué mecanismos legales se pueden hacer ante esta situación pero hay una serie de factores que también se combinan invasión de carril exceso de velocidad distracción del volante también con el factor de abuso de bebidas alcohólicas pero doctor por su experiencia en la unidad de toxicología y revisando ustedes qué pasa por ejemplo si en algunas zonas en particular ven que este fenómeno aumenta más por ejemplo hablamos del caso de morazán pero qué pasa en otros lugares y algún factor explicativo ocurre en lugares específicos hay algunos fenómenos a tener en cuenta en zonas particular del abuso de bebidas alcohólicas del manejo que nos puede decir algo está ocurriendo en estos lugares el problema se da en cuanto a los alcoholes por ejemplo en la zona rural en las zonas por ejemplo en morazán se ha detectado que hay una gran cantidad de sacaderas o sea personas que se dedican a la destilación de alcohol ilegal y esos alcoholes ilegales que en nuestro medio le llaman chaparro ¿verdad? tienen grados de alcohol hasta de 60 imagínense los licores convencionales traen 32 35 grados de alcohol pero el chaparro tiene 60 grados de alcohol o sea que son alcoholes altamente fuertes y que puede ser que no tienen control de calidad porque son alcoholes ilegales estos inclusive en el pasado había un cuerpo de seguridad que se encargaba de andar detectando este tipo de negocios ilícitos que era la policía de hacienda hoy si hay una división en la policía nacional civil que también está vigilante de esto sin embargo siempre se hace San Miguel la zona norte la zona alta de nuestro país hay muchas personas que se dedican a este tipo de negocios fraudulentos que tienen como le decía niveles de alcohol hasta 60 grados tengo que hacer una pausa para regresar hablemos un poco del carácter normativo se pueden hacer cambios en las leyes más estrictos con las leyes ampliar el tema de las multas viceministro que podemos hacer sobre esto regresamos último bloque de esta primera parte de república lunes 15 de abril hablamos con Raúl López viceministro ministro de seguridad y justicia y con Ricardo Cook jefe de toxicología del ministerio de seguridad y justicia que se puede hacer ante estos casos viceministro hemos estado hablando un poco las implicaciones que esto tiene los grados de alcohol zonas en particular donde esto se genera pero que significa desde el campo de la seguridad pública en esto primero hablamos un poco de hacer leyes más estrictas ampliar el tema de multas que se puede hacer en este caso hablamos de un tema de formación de educación combinamos factores que se puede hacer esto es un problema complejo que hay que darle una solución igual compleja integral nosotros hemos logrado abril Carlos es el mes más tranquilo en materia de violencia homicida histórico eso años y años que eso no se veía pero se han incrementado los fallecimientos por razones de accidentes de tránsito la policía nacional civil por medio de la dirección de tránsito ha diseñado un plan de intervención en carreteras para disminuir los niveles de intoxicación alcohólica y de otras sustancias psicotrópicas alucinantes con que las personas acostumbran conducir en el salvador creo que es importante en primer lugar quizá necesaria una campaña de concientización para la población sobre el respeto a la vida sobre el respeto a la familia porque es un atentado contra la familia y contra los demás salvadoreños conducir con esos niveles de alcohol Carlos manejar con más de 800 grados de alcohol significa 34 o 35 cervezas eso ya no es humano y casualmente sucede esto año tras año en algunos departamentos por ejemplo Morazán es persistente las playas como en la libertad el tunco el cuco tamarindo son frecuentes esos niveles de consumo de alcohol creo que es importante una campaña de concientización por parte de las instituciones del estado es importante revisar el tema jurídico del incremento de las multas los niveles de penalización que tienen actualmente este tipo de conductas porque todo consumidor de alcohol dice no si me agarran yo solo voy a ir 72 horas y a las 72 horas me van a poner en libertad creo que la gente ha tomado demasiado a la ligera la problemática son centenares Carlos no es uno son centenares y centenares de muertos por accidentes de tránsito que provocan los conductores por el alto consumo de alcohol en nuestro país esto también agregado a otros distractores como por ejemplo el uso de la tecnología mientras está conduciendo hay muchos vehículos que ahora ya no solamente usan aparatos celulares sus conductores si no tienen instaladas pantallas de televisión para ir viendo televisión mientras van conduciendo es decir es una multiplicidad de factores que inciden en esto creo importante hacer una revisión de la penalización que tienen la conducción temeraria la penalización que tienen las lesiones los homicidios culposos provocados por accidentes de tránsito entre otros factores es importante además revisar Carlos retirar definitivamente la licencia aquellas personas que son reincidentes en el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas psicotrópicas otro tipo de drogas mientras conducen sus vehículos automotores porque no solo ponen en riesgo la vida del conductor mismo aunque vaya él solo dentro del vehículo sino la de su familia sino la de los demás salvadoreños que nos encontramos conduciendo o deambulando por las calles porque como lo decía el compañero el doctor Cook por cada cuatro fallecidos uno es motociclista pero también hay peatones es decir personas inocentes que no tienen nada que ver con la conducta reiterada reincidente en el consumo de alcohol no es buena fórmula consumir drogas consumir alcohol y tomar un volante así es de que creo de que es importante reflexionar todas las instituciones la Fiscalía General de la República el Instituto de Medicina Legal toxicología la unidad antidoping el Viceministerio de Transporte la Dirección General de Tránsito la Policía Nacional Civil el Ministerio de Justicia la Corte Suprema de Justicia porque esto no hace colapsar al sistema Carlos son cientos y cientos de juicios que se inician ante los tribunales de tránsito por el consumo de bebidas alcohólicas pero reitero la gente lo ha tomado demasiado a la ligera cree que solo son 72 horas el problema que va a pasar en una bartolina y todavía piden que no se manden a bartolinas comunes sino que los den en una bartolina que tenga cierto nivel de comodidad así es de que creo importantísimo Carlos debido a lo que usted pregunta hacer una reflexión sobre los cuadros jurídicos que deben de ser revisados y reformados en nuestro país incrementando incluso los niveles de las multas no es posible que una persona se tome 35 o 34 cervezas y le duela pagar una multa como la propuesta recientemente por una institución del Estado ahora hay un aspecto acá doctor Cook hay factores de riesgo en función de estas prácticas de conducción temeraria pero por ejemplo en las franjas de las zonas turísticas que tanto esto se potencia esos factores de riesgo todavía más son asuntos que no solo son responsabilidad lo pondré de esta manera no son los principales responsables las instituciones del Estado específicamente tienen que hacer controles hacen verificaciones y demás pero estamos hablando de otros involucrados de otros protagonistas para generar estos factores de riesgo en las zonas turísticas que propicien la conducción temeraria bueno la dirección de toxicología hace unos años hizo un trabajo con instituciones del Estado y instituciones autónomas y ONGs y le llamamos estrategia nacional para reducir el consumo problemático de alcohol cuando hablamos de la reducción tenemos que hablar de dos agentes uno es la oferta y el otro es la demanda hablábamos acerca de incrementar el costo de las bebidas alcohólicas Salvador es el país que más barato vende bebidas alcohólicas en todo Centroamérica una estrategia que propone la Organización Mundial de la Salud es incrementar el costo y se ha visto de que cuando se incrementa el costo de un producto se disminuye la demanda del mismo yo creo que al alcohol bien podría ponersele un impuesto de seguridad dado que tanta violencia que genera el consumo problemático de este producto se habló también acerca de la educación hablábamos de Salvador como el país que más muertos por alcohol tiene en Latinoamérica pero el país con menos muertos en Latinoamérica es Colombia 1.2 muertos por cada 100 mil habitantes que como lo hizo Colombia si Colombia en 1980 era uno de los países más violentos que había en toda Latinoamérica hubo un alcalde de Santa Fe de Bogotá el doctor Antanos Mocos que se propuso educar a través de la educación formar otro tipo de conciencia social dentro de los y las colombianas y lo logró 25 años después se están viendo los resultados Colombia es un país que produce drogas pero no las consume es un país que tiene felicidad en su música alegría en su música playas mujeres pero tiene un nivel de educación yo pienso que apostándole la educación podríamos hacer mucho lo que hablaba el señor viceministro un incremento de las multas no es lógico que se vayan a gastar 200 dólares en una noche y la multa por el desastre que ocasiona sea de 5714 ya se ha propuesto ya el Ministerio de Obras Públicas lo propuso incremento ya la Policía Nacional lo propuso un incremento de las multas también la revisión de las penas por delitos de homicidios culposos en El Salvador un homicidio culposo ocasionado por un conductor peligroso de vehículo particular es excarcelable solo le caen tres años de prisión recuerdo el accidente que ocurrió en el Redondelma Ferrer en donde tres personas fallecieron por un conductor peligroso tres años nomás por tres muertos está excarcelado entonces hay que revisar eso hay que revisar también la formación del personal que atiende este problema esta enfermedad tenemos muy poco recurso humano que atienda la problemática de la enfermedad del alcoholismo y la drogodependencia salud mental tiene un presupuesto demasiado bajo para poder desarrollar todos los programas de prevención en el país entonces como decía el señor viceministro son acciones integrales que viene desde legislaciones regulaciones no es posible que sigamos permitiendo que la educación de los y las salvadoreñas esté en manos de la industria cervecera y la industria licorera y que mal educan y que mal educan a la población en otros países por ejemplo Europa les voy a comentar El Salvador hicieron un estudio y se detectó que solamente el 55% de los y las salvadoreñas tienen una cultura alcohólica no enfermedad alcohólica una cultura alcohólica en Europa es el 90% pero no tienen el consumo problemático como lo tenemos en El Salvador El Salvador es el segundo país latinoamericano con más consumo perjudicial de alcohol ¿qué no estamos haciendo bien? ¿verdad? en Europa las bebidas alcohólicas que sobrepasan los 5 grados de alcohol no tienen posibilidad de anunciarse la ley regulatoria de tabaco es muy buena mire se ha bajado en un 17% el consumo de tabaco en nuestro país ¿verdad? hay menos gente que se está iniciando en el consumo de tabaco pero no se ha hecho nada por el alcohol estoy por finalizar la entrevista pero tenemos mensajes para poderlo proyectar en pantalla bueno tenemos otro ahí mencionan el alcoholismo es una enfermedad muy grave la cura está en la fuerza de voluntad una buena forma para contribuir al consumo bebidas alcohólicas sería prohibir la venta durante la semana de vacaciones de semana santa ese es el único comentario que tenemos o tenemos otro comentario para esto para ampliar un poco el tema solamente tenemos ese comentario bueno solo tener una reacción muy puntual de ese mensaje doctor Kuk y cerraríamos luego con las palabras del viceministro no creo que la prohibición sea el camino no se cumple ni se cumple en época de ley seca ni se va a cumplir en época de vacaciones es la regulación Panamá no tiene ahogados desde hace 10 años en sus playas Panamá no vende alcohol en las playas aquí en El Salvador hay un ejemplo muy bonito playitas en la Unión no le vende licor a las personas y los negocios instalados en playitas solo tienen la regulación de 3 cervezas por persona quien no cumple esa regulación se expone a cerrarle el negocio por tiempo o definitivamente entonces yo pienso que aquí es donde tenemos que empezar a trabajar regular cierro viceministro con este punto también en estas zonas de actividades turísticas hay factores de riesgo como evidentemente el narcomenudeo pero como a través de las autoridades de seguridad la policía nacional civil se puede desactivar estas redes que se dan en estas zonas turísticas en particular para la venta de drogas en específico bueno dentro del plan verano seguro 2019 tiene sus propias responsabilidades la unidad antidrogas de la policía nacional civil que está trabajando precisamente en este momento están en la mayoría de las playas de nuestro país haciendo trabajo tenemos gente de civil trabajando para contrarrestar esa problemática del narcomenudeo y de la comercialización de sustancias ilícitas como policía como ministerio de justicia creemos tener completamente asegurada la seguridad valga la redundancia la seguridad de la población salvadoreña y la invitación es a toda la familia del territorio nacional y turistas extranjeros que nos visitan que vayan a nuestras playas que hagan turismo que vayan a nuestras montañas a nuestros lagos a nuestros ríos que la seguridad por parte de la policía nacional civil está completamente garantizada pero además está a disposición el número del call center 911 para cualquier tipo de auxilio mecánico o médico que puedan necesitar cualquier tipo de emergencia está dispuesto para poderles atender la invitación es que disfrutemos sanamente en estas vacaciones que también aprovechemos para los eventos religiosos donde como lo dijo nuestro amigo televidente todo está completamente coordinado para garantizar la movilidad y la seguridad de la familia salvadoreña perfecto viceministro quiero darle las gracias por habernos acompañado doctor Cuc un gusto también espero que nos volvamos a encontrar y seguir discutiendo este tema que es un tema de carácter público regresamos en instantes